Como yo te deseo Como yo te adoro Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto, soy un lobo abriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo, ajá, 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 ajá Yo te quiero Te deseo, ajá, 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 ajá Yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de mi corazón Me prendes tanto, soy un lobo hambriento Y el calor no se dispersa, no se dispersa amor Y abrazo fuerte, no abran los ojos Y luces bailan en tu pecho amor Te deseo, yo te quiero Te deseo, yo te quiero Te deseo, yo te quiero Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Yo te quiero Te deseo, 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 yo te quiero